Mira, en lo que vendes todo y en lo que estás en todo, voy a ver qué me cuentas de este niñito pidiendo dinero en la calle, en las calles cubanas, mira. Capito, ¿qué edad tú tienes? Diez. Diez añitos. ¿Y por qué estás pidiendo comida? ¿Por qué no tienes papá? No, tú estás en la calle, papá. ¿Y tus papás? Bueno, está en la gas. ¿En la gas? ¿Y ellos te van a buscar comida, dinero en la calle? Sí, no, mi mamá, yo tengo mamá y tres hermanos. ¿Y por qué tú tienes que salir para la calle a buscar dinero? Para ayudar a mi mamá. Papito, tienes que estudiar, papi, oí. Tienes que estudiar y ir a la escuela, tú no estabas a pedir dinero, oí. Ya tienes que ir para la casa, ya mira, yo te voy a dar otro dinerito más para que no tengas que salir más para la calle, guárdate esa platita en el bolsillo y ve para tu casita ahora, oí. Gracias. Bendiciones, papá. Dime algo de eso, Canel. ¿Tienes algo que, porque en Cuba dicen que los niños que no son explotados, que no trabajan, que no tienen ningún tipo de problema? ¿Te ves? Toda esa gente que dice, no, no, que mis hijos que crecieron corriendo en los callejones de Cuba, hay que volver, hay que regresar, porque hay que volver a ese terraplén, que seguirá siendo un terraplén cada vez peor. Es como en todas partes del mundo, pero esta gente lo ocultan. Esta gente mienten, esta gente se quieren poner de ejemplo ante el mundo entero. Mira lo que hicieron con la, con la ANAP. Y a ver si en Cuba funciona el tema de los campesinos.